Veamos un ejemplo. Como veis, este ejemplar se encuentra en la sala de lectura, así que vamos a buscarlo en las estanterías. Para ello debes tener en cuenta que la biblioteca está organizada según la CDU, Clasificación Decimal Universal, y que dependiendo de los primeros dígitos de la asignatura, deberás dirigirte a una zona específica. Puedes valerte de los planos que hay en la sala o preguntar al personal del mostrador de información y préstamos de la biblioteca. Una vez que te encuentres en la zona indicada, ten en cuenta que el orden va en el mismo sentido de la lectura, es decir, de izquierda a derecha y de arriba abajo. Y que para continuar en la siguiente tanda de estanterías, hay que fijarse en la dirección de las flechas de las placas laterales. Debes buscar el número exacto que has anotado. Todo es importante, los puntos, los guiones, los paréntesis, etc. Una vez localizado el número y solo entonces, atiende al orden alfabético. Ahora que lo has localizado, asegúrate de llevarte el libro que tenga un tejuelo con color blanco.